Bueno, para nosotros importante hoy el triunfo, sufrido, creo que gracias a Dios en las últimas dos jornadas hemos podido levantar, hemos podido lavar un poco la cara, todavía estamos de parte nuestra para meternos entre los ocho, se viene levantando justo a tiempo, creo que hay que aprovechar este envión anímico, ahora ya pasar la página, partido fuerte que se nos viene el miércoles en Maracaibo y nada, creo que hay que afrontarlo como lo hemos venido afrontando estos dos, como nuestra última oportunidad y como que ya no tenemos posibilidades para fallar, medio tiempo fueron muy claras sus palabras de decirnos que si seguíamos con ese ritmo y con la tenencia de la pelota, de seguro lo íbamos a ganar, gracias a Dios pudimos sostener el ritmo del partido, ellos se consiguieron con un penalti, gracias a Dios nuestro portero estuvo de muy buena manera para taparlo y después cosas de fútbol que nosotros nos conseguimos con otro penalti y pudimos convertir y así llevarnos el partido que bueno, creo que de parte de los dos equipos fue bastante disputado y merecido nosotros para ganarlo. Nada, yo creo que ahorita estamos metidos en esta recta final del torneo, necesitamos seguir sumando, ya en su momento cuando llegue la semana del partido de vuelta de copa estaremos mirando los videos del partido de ida, en que nos equivocamos, fortalecer lo que hicimos bien y también mirar los últimos partidos de ellos para ver cómo vienen jugando, en qué han cambiado de todo este tiempo para acá, que esto es nuevo de que se tarde tanto un partido de vuelta, pero nada, en su momento yo creo que ya nos sentaremos para hablar de ese partido pero sin duda que nosotros va a ser muy importante que podamos cerrar la llave y pasar a la otra ropa.